Quiero una copia de esa cinta Que comience la fiesta Escuchas lo mejor del merengue A cargo de A cargo de DJ Jens O'Me Adquiere originalidad Adquiere Daniel Dixplay La maquinaria verdinera Mi gran cuchuchurro Mi cocha pechocha Mi gran cuchuchurro Mi cocha pechocha Amor que me diste No me lo arrebates Amor que me diste No me lo arrebates Mi gran cuchuchurro Mi cocha pechocha Amor que me diste No me lo arrebates Mi gran cuchuchurro Mi cocha pechocha, mi rango chuchurro Mi cocha pechocha, amor que me diste No me lo arrebates, amor que me diste No me lo arrebates Tú me pediste una estrella y te la di con amor Yo hice ese sacrificio para ganarme tu amor Mi rango chuchurro, mi cocha pechocha Mi rango chuchurro, mi cocha pechocha Tú eres mi corazón, tú eres mi dulce amor Paleo, paleo, concha pechocha va Paleo, paleo, concha pechocha va Estas clásicas nunca pasan de moda Y ahora todo el mundo a seguir Es lo que nosotros hacemos Con la mano arriba Hoy, 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 hoy Con la mano abajo Hoy, 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 hoy Con la mano al frente Uy, 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 uy Con la mano dando vueltas Ay, 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 ay Ya tú ves, qué pasó Caí en tu red y irremediablemente De ti, que hay de ti Te esfumaste así tan de repente Y siempre estoy soñando con tus besos Y siempre recordando tu anhelo La noche que me hiciste entre tus brazos Tan tuya Y siempre estoy amándote en silencio Lo soñando con mi cuerpo Lo soñando con mi cuerpo Con un lecho Bañado por la luna Y mil caricias Perdidas Memes 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 Tu página mini te queda Entre tus brazos Tuya Siempre Te ves Y te ves Otra vez No sé si fue casualidad o suerte Y otra vez Te perdí Tal vez jamás yo volveré a verte Y siempre estoy soñando con tus besos Y siempre recordando tu anhelo La noche que me hiciste entre tus brazos Tan tuya Tan tuya Y siempre estoy amándote en silencio Lo soñando con mi cuerpo Tu lecho Bañado por la luna Y mil caricias Perdidas Estás entrando al territorio Más criminal Daniel Dixplay La miniteca Natural del Brown Mi pequeña Siempre te amaré Tanto escuchar tu voz Tanto mirar tus ojos Tanto sentir tu piel No puedo ya olvidarte Y aunque pequeña estás Es grande el sentimiento Que me hizo comprender Que tú eras para mí Mi pequeño amor Nunca te olvidaré Mi pequeño amor A tu lado estaré Mi pequeño amor No llores más por mí Mi pequeño amor Yo siempre te amaré Al mando de esta maquinaria DJ Jenzo Mendes Adquiere originalidad Adquiere originalidad Mi pequeño amor Música Música Tu eres mi gran pasión Querido Eres lo más amado en mi vida Yo nunca he pensado en dejarte Eres lo más digno en mi vida Si algún día me vas a olvidar un dolor Por mi parte te digo que nunca vas a volver A tener un amor tan bonito como el que es Un amor que está tierno y lleno de fe Felicidad Eres mi gran pasión querido Eres lo más amado en mi vida Yo nunca he pensado en dejarte Eres lo más digno en mi vida Si algún día me vas a olvidar un dolor Por mi parte te digo que nunca vas a volver A tener un amor tan bonito como el que me das Un amor que está tierno y lleno de felicidad Y te vas, y te vas lejos de mi Y no sé cómo puedo estar sin ti Y ese amor que yo siempre te ofrecí Y algo más morirá dentro de mí Y aquellas noches en mi lecho junto a ti Y mis cariños y mis cariños y los besos que te ofrecí Y aquellas lágrimas de amor que te ofrecí Y el recibir de mis brazos siempre a ti Y te vas, y te vas, y te vas Y te vas Y te vas, y te vas, y te vas Junto a tu corazón Yo conocí el amor Sin besarte enamoré de un corazón Que se burló de mí Al final junto a tu corazón Yo me atreví a soñar Y a buscar entre tus besos la pasión Que siempre quise hallar Que murió junto a tu corazón Música Siempre junto a ti Mi vida Música 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 Junto a tu corazón Yo me entregué mi amor Para creer si lo mejor de mí te di Y la ilusión te di Junto a ti, junto a tu corazón Sé hasta aquí la sol De vivir y al recordarte Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos, de agonía Yo quiero morir con tu recuerdo Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos, de agonía Yo quiero morir Yo quiero morir Morir por ti Música Si mires mi cintura estrecha Mi boca Mi boca y mis extremidades Verás que estoy muy bien Bien hecha Con todas las facilidades A tu medida A tu medida A tu medida A tu medida Mi amor A tu medida A tu medida Mi corazón Música Papi Papi Te gusta Música 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 Tranquilito, dame un besito a mi cielo, dame un besito contigo, dame un besito, tranquilito, dame un besito Me llevaste hasta tu casa, desnudamos las miradas Labios, labios, se juntaron, se movieron, se animaron, no llegó el amanecer No llegó el amanecer y en tu cama desperté Suspiré y me desmayé A un muñeco me enfrentaba tan profunda su mirada, ya no la pude aguantar Bésame suavemente, solo te quiero sentir, solo te quiero sentir Dame un besito en la boquita, dame un besito en la lluvia, dame un besito que te quiero Dame un besito, dame un besito a mi cielo, dame un besito contigo, dame un besito tranquilo Aquí está, ante ustedes, Daniel Display, la maquinaria verde y negra No hubo tiempo de apagar la luz, despacito yo te desnude Mi noticia tu mirada, me asoluda en la gallanta cuando la gafas mi piel No hubo tiempo de apagar la luz, y tu cuerpo me sabe a mi piel El sudor que hay en tu espalda, me venera y me da ganas de comerte de una vez No hubo tiempo de apagar la luz Cuando te miro, cuando yo siento un suspiro, cuando te quiero abrazar Cuando te miro, cuando yo siento un suspiro, cuando penetras mi piel Cuando me siento un suspiro, cuando penetras mi piel Cuando yo siento un suspiro, cuando te quiero abrazar Amarte, dame un besito, y tu cuerpo me sabe a mi piel Cuando yo siento un suspiro, cuando penetras mi piel Te juro que vamos hasta allá Ya mi cuerpo no lo aguanta más Y esta risa a ti me amenza, es que delirte a mi piel Solo suspiro por ti No hubo tiempo de apagar la luz Tu cuerpo me sabe a mi piel El sudor que hay en tu espalda, me venera y me da ganas de comerte de una vez No hubo tiempo de apagar la luz Cuando te miro, cuando yo siento un suspiro, cuando te quiero abrazar No hubo tiempo de apagar la luz Cuando te miro, cuando yo siento un suspiro, cuando penetras mi piel Cuando me probas a empezar, mañana no puede acabar Cuando yo siento un suspiro, cuando te quiero abrazar Amarte, dame un besito, cuando penetras mi piel Cuando yo siento un suspiro, cuando penetras mi piel Y la mente no vayas a tocar, nuestro amor puede acabar Amarte, dame un besito, y tu cuerpo me sabe a mi piel Amarte, dame un besito, y tu cuerpo me sabe a mi piel Amarte, dame un besito, y tu cuerpo me sabe a mi piel Y ahí está el producto más lecán, un laburimiento No vuelvas a decirme ahora Que ya no me quieres Ayer decías otra cosa Que mentirosa eres No vuelvas a decirme ahora Que ya no me quieres Ayer decías otra cosa Que mentirosa eres Después que tanto amor Curaste, curaste conmigo Después que todas te entregaste Volaste del nido Porque eres mala Muy mala, muy mala Falsa, mala, mentirosa eres Porque eres mala Muy mala, muy mala Falsa, mala, mentirosa eres Perversa Perversa Siempre me entiendo Siempre me entiendo No vuelvas a decirme ahora Que ya no me quieres Ayer decías otra cosa Que mentirosa eres Después que tanto amor Curaste, curaste conmigo Después que todas te entregaste Volaste del nido Porque eres mala Porque eres mala Muy mala, muy mala Falsa, mala, mentirosa eres Porque eres mala Muy mala, muy mala Falsa, mala, mentirosa eres Aquí estamos demostrando Que no somos ninguna farándula Y lo más importante Que sobra talento para exportar Qué pena Que no te acuerdas de lo que hicimos Aquella noche la más serena Qué pena Que se recuerdo que no jugamos Frente a la mano valió la pena Qué pena Que no recuerdas el momento triste Que volverías de luna llena Y mi corazón se llenó Desatado desde mi amor terminó Y si no te acuerdas de mí Déjame morir aquí Y no le darás compasión A mi pobre corazón Y si no te acuerdas de mí Déjame morir aquí Y no le darás compasión A mi pobre corazón Qué pena Que lo que hicimos no queda nada Solo tiene una mala pena Qué pena Qué pena Que aquí te acuerdas de tu vida Y no le darás compasión 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 Soñación Y no le darás compasión 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 Ya estás maluca, dame tu calor, ya no me torturé ¡Habla, hija, sí! ¡Dime que sí! ¡Alga, no! Quiere, quiere, quédame Quiere, quiere, quédame Quiere, quiere, quédame Quiere, quiere, quédame ¿Quién es mi amor? ¿Tu amor? ¿A quién te crees? ¿Tu cariño es? ¿Tu cariño? ¿A dónde me quieras, no? ¡Oh! DJ Jens Omez Quiere, quédame que tú me estás engañando Ahora que yo ya te traje a mi casita Y oficialmente mi papá ya te ha aceptado Como mi novio y el cuñado de mi hermanita Esa mujer con la que tuviste amor Y que una vez se cruzó en nuestro camino No puede ser que te siga conquistando Y que tú dejes que me siga molestando No está muy bien Que yo que te entregue mi vida Debe aguantar Que tú te veas con tu amiga Y aunque mi amor Es grande, grande Y no es tan ciego Para no ver El mal papel Que estoy haciendo No me digas mentiritas Que yo sé bien la verdad Que tú me sigas engañando No me digas mentiritas Que yo sé bien la verdad Que con mi amor Tú estás jugando No me digas mentiritas Que yo sé bien la verdad Que tú me sigas engañando No me digas mentiritas Que yo sé bien la verdad Que con mi amor Tú estás jugando ¡Sí, señor! Cuando quieras ¡Quiero! No me digas mentiritas No está muy bien Que tú me estés engañando Ahora que yo Ya te traje a mi casita Y oficialmente Mi papá ya te ha aceptado Como mi novio Y el cuñado de mi hermanita Esa mujer Con la que tuviste amores Y que una vez Se cruzó en nuestro camino No puede ser que te siga conquistando Y que tú dejes que me siga molestando No está muy bien No está muy bien Que yo que te entregué Mi vida Te va a aguantar Que tú te veas con tu amiga Y aunque mi amor Es grande y grande Y no es tan ciego Para no ver El mal papel Que estoy haciendo No me digas mentiritas Que yo sé bien la verdad Que tú me sigues Que estés engañando No me digas mentiritas Que yo sé bien la verdad Que con mi amor Que con mi amor Tú estás jugando No me digas mentiritas Que yo sé bien la verdad Que tú me sigues Que estés engañando No me digas mentiritas Que yo sé bien la verdad Que con mi amor Tú estás jugando No me digas mentiritas Que no me gustan naditas No me digas mentiritas No me digas mentiritas Que no me gustan naditas No, 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 no No me digas No me digas No me digas mentiritas Que no me gustan naditas No me digas No me digas mentiritas No me digas mentiritas Que no me gustan naditas No, 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 no DJ Jéusomé.